El enfrentarse a la difícil situación del desempleo impulsó a una joven pareja de la ciudad de Estelí a aprovechar su creatividad elaborando yogures y decidieron emprender con su propio negocio. Aproximadamente un año mi esposo se quedó sin trabajo. El señor me dijo, dispón de lo que tienes a mano. Y yo siempre preparaba para mi casa, para mis hijas, para mi familia. Y yo cuando recibí la palabra yo le dije, señor, ¿de qué me estás hablando? Y yo me postré de rodillas y yo le oré al señor y el señor me dijo, ¿qué tienes a mano? Y él me dijo, esto tienes. Y yo comencé con dos galones de yogur. Y de dos galones se ha multiplicado más. Porque cuando Dios bendice, Dios bendice en grande. Y cuando creemos y arrebatamos la palabra, el señor todo lo hace posible. Entonces esa palabra fue dada, fue revelada y yo la creí. La creímos con mi esposo y lo echamos a andar. Y pues hasta hoy hemos visto la mano de Dios moverse en nuestro negocio. Si bien todo inicio es duro, ellos con mucho entusiasmo. Y aferrados de la mano de Dios, poco a poco han logrado que su negocio vaya prosperando. Hoy cuentan con gran variedad de sabores y diferentes presentaciones del producto a precios accesibles. Como todo inicio un poco difícil, iniciamos vendiendo el producto en otro tipo de envase. Con el paso del tiempo hemos ido mejorando. Tanto la presentación, la calidad, esa se mantiene desde el inicio. Es un yogur 100% natural. No es nada adulterado. No lleva preservantes ni nada. Igual las mieles que se hacen son totalmente naturales de las frutas. Empezamos con piña, papaya, mango, jocote y nancita. ¿Hoy con cuántos sabores? Contamos con 20 sabores. ¿De esos sabores variados? Variados, variados. Bueno, entre las frutas tropicales que hay en nuestro país, como el mango, la piña, el melón, eso. Y otros pues que también no lo producen en nuestro país, como la fresa, la ciruela, la mora. Tenemos en 8 onzas, 16 onzas, medio litro, litro y galón. ¿Los precios? Los precios son accesibles. Por lo menos este, de 8 onzas le cuesta 20 córdobas. El de 16 le cuesta 35. Y el litro le cuesta 75, variando el sabor, sí. Estos emprendedores invitan a la población a consumir sus productos que, por ser naturales, aportan grandes beneficios a la salud. Yo les insto pues que es un producto 100% natural, no lleva preservantes. Ayuda mucho en lo que es para el beneficio de la salud. Por ejemplo, el yogur, él activa una célula en el cerebro que se llama melatonina. Y entonces eso ayuda a conciliar el sueño para las personas que tienen un poco de insomnio. Y eso pues ayuda bastante. La idea de ellos es posicionarse como una empresa firme y de esta manera poder generar empleos para aquellas personas que lo necesiten. Lo que nosotros pretendemos es hacer una empresa familiar donde miembros de nuestra familia que también hoy están sin trabajo, pues también puedan trabajar acompañándonos a nosotros. Y también otras personas que también estén pasando por situaciones diferentes, pues sabemos que la situación actual que se vive no solo en Nicaragua, sino a nivel del mundo, con esto de la pandemia, pues no ha sido nada fácil. Si deseas degustar de un delicioso yogur, puedes buscar este emprendimiento a través de diferentes redes sociales o bien visitarlos de Farmacia San Sebastián El Rosario, dos cuadras al oeste, media al sur. Con imágenes de Bayron Pérez para Noticiero Telenorte, Carmen María Lazo.